Uy, Karen, ahora lo entiendo a Jorge, esto es mucho mejor que amasar la sábana A ver cuál es el problema de la cortina Ah, claro, se salió uno de los redondeles Mariano, subí con un destornechador feliz Voy, jefe, subiendo, subiendo Despacito y nadie se va a dar cuenta Despacito como Luis Fonsi, despacito, despacito Che, Thiaguito, vos te cagaste porque después me echan la culpa mía A ver, mmm, sí, te cagaste Ay, qué olor a culo que tenés, Thiaguito Sí, Rubén, ya sé que fuiste al curso de magia Dios mío, 40 años y seguí yendo al curso de magia ¿A dónde fuiste, Rubén? Rubén, 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 ¿dónde fue? ¿Qué hacen en el árbol, Michi? Bajen de ahí No, Karen, nos identificamos como ardillas Sí, somos Michiardillas ¿Cómo Michiardillas, Fede? Dijimos ardimichis Tomátela, cuervo, que no estoy muerto, estoy durmiendo la siesta Tomátela, cuervo, déjame dormir, tranquilo, tomátela A ver, Florencia, duerme un poquito de helado ¿Qué pediste? No me digas que pediste menta granizada como Karen Porque, ah, menos mal, frutillita, me sirve, me sirve Michi, boludo ¿Qué te pasa? Venja, ¿qué le decís, boludo? Michi, boludo Vení, Lauti, pasá, pasá, que te presento a mi mamá Mamá, mirá, te presento a Lauti, es un amigo Hola, Lauti, ¿quién es este chico? No lo conozco Es Lauti, ¿te acordás el chico este que no tiene muchos amigos en el barrio? Que es medio rarito, que no se junta con nadie Me pareció lindo invitarlo a la casa, viste, para que, no sé, esté con otra persona Ah, muy bien, hijo, todos merecemos una oportunidad, te felicito Gracias, mamá, mirá, Lauti, mi mamá está armando un puzzle, le costó un montón Y listo, un año y medio estuve para armarlo ¿Y, Lauti, qué te parece el rompecabezas de mi mamá? ¿Qué hace, Lauti? ¡No, mi rompecabezas! ¡Te voy a matar! No, para, mamá, acordate, todos merecemos una oportunidad Una oportunidad de bajarte todos los días De las botellas, parte 3 Si esta botella se rompe, significa que soy un capo Significa que soy un capo Un boludo, soy un boludo ¡No, pero no te estaba rompiendo! No, vale, vamos de nuevo Si esta botella se rompe, significa que soy un capo Ah, un boludo, soy un boludo ¡No, pero no se estaba rompiendo, hija de puta! Si esta botella se rompe, significa que soy un boludo No, pero no llegué a decirlo, no vale Si esta botella se rompe, soy un gran boludo No, no, no vale, no vale Si esta botella se rompe, soy un boludo No me deja, no me deja terminar Si esta botella se rompe, soy un boludo ¡No me deja terminar! Si esta botella se rompe, soy un boludo ¡No vale! Si esta botella se rompe, ahora sí Si soy un boludo No, 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 no puede ser Si esta botella se rompe, soy un capo Soy un boludo, soy un boludo ¡No! ¡Se estaba rompiendo! Si esta botella se rompe, significa que soy un capo Un capo, un muro, un capo, un capo Rompete, rompete Si esta botella ahora sí Si esta se rompe, soy un capo Es flaquita esa, si tiene que romper, no vale de nuevo, va de nuevo Soy un capo, soy un capo, soy un capo Si cerró, rompete Hospital de filtros adelante, amigo, permiso Creo que tengo un problema con las drogas Sí, mamita, con ese humo y ese olor Ya veo que tenés un problema No, el problema es que no consigo por ningún lado, ¿dónde puedo conseguir? Ah, bueno, rehabilitación, cuarto piso ¿El que sigue? Hola, permiso, tengo 15 años 15 años de qué tiene, señor 15 años de cada pierna tiene, de aporte Tiene 15 años, señor No, pasa que tengo la enfermedad de Benjamin Button, que nazco viejo Y después muero como un bebé Ay, pobrecito, claro, enfermedad de Hollywood, cuarto piso ¿El que sigue? Hola, permiso, soy el filtro que te masajea Los cachetes ¿Masagiador de cachetes? Che, ¿y se puede usar en otra parte del cuerpo? Por casualidad ¿Sabe qué? Me tengo aquí, me tengo aquí Hola, soy el filtro que te hace ser Barbie, mirá, mirá, mirá Ah, qué bien, Barbie siempre me ha parecido muy linda Pero bueno, imagino que un filtro tampoco va a ser A ver, Barbie, vení para acá, venía, sacate un poquito Que te quiero ver bien, mirá, me da un besito, Barbie ¿Qué? Pero no soy Barbie, flaco, soy un filtro Soy un filtro, flaco, para, 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 para ¿Y Florencia querés ser mi novia? Sí, sí, quiero ¡Vamos, sí! Al fin, al fin mi suerte empieza a cambiar Es lo primero bueno que me pasa en mi vida Siempre todo me salió mal Ay, yo sabía que hacer este picnic al aire libre iba a ser una buena idea Va, te trajo un regalo, te hice una cartita de amor La guardé en mi billetera Uy, perdí mi billetera Bueno, no importa, porque tengo novia y mi suerte va a empezar a cambiar Un mensajito de mi jefe Me despidieron del trabajo Bueno, no importa, ni siquiera quería trabajar en esa empresa Tengo novia, mi suerte va a empezar a cambiarlo, presidente Hola, doctor ¿Cómo que los análisis dieron que tengo Parkinson y Alzheimer hereditario? Vos, vayas a cagar, doctor Tengo novia y siento que mi suerte va a empezar a cambiar Pero la con... Dale, Giuseppe Hace media hora que estoy esperando la grande de mozzarella y atuncito ¿A dónde la fuiste a amasar? A Nápoles Dale, Giuseppe No, Amadeo, no te pongas a tocar Mozart ahora No ves que estoy durmiendo en la siesta Encima sos un burro tocando Fa menor, Amadeo Ah, fa menores, Amadeo Ay, Dios, sos un burro Ay, basta, Karen No me gusta que me vista como un bebé No soy un bebé Me llamo Juan Carlos y tengo 54 años gatunos Ay, bueno, por lo menos no me tocaste la cabecita Ay, perro Mmm, estoy oliendo algo y no es atuncito Al michizabueso no se le escapa nada No, no, esto es polvo y no es harina Arrestalo, Ernesto, arrestalo Tranquilo, Tiaguito Yo te baño, yo te baño, Tiaguito Shampoo y jabón, eso es para los boludos Dale, Karen ¿Cuánto tiempo vas a estar con el librito? Hace 24 segundos que no me acariciás Dale, Karen, dale Mateo, escuchame a mí porque siempre haces cagada Pegale despacito y de abajo Cosa de que no toque la rayada, le piga la violeta y... Ay, sos un manco, Mateo ¡Ey, vos! ¿Qué haces que no le diste like ni compartiste este bruchimichi? Dale, dale, dale Sos una persona que está bajo mucho estrés Entonces necesitas el palo antiestrés del Santi Un palo de goma con una forma ergonómica Que te da, una vez que lo frotás Un gel relajante y masajeador de manos Espectacular hecho por el Santi También, si sos fan de la sandía y de la película Coco El Sandy Coco es para vos Un artefacto que con dos máscaras Hace que todas tus sandías tengan la cara de la abuelita Coco Para que a las ganas de comer sandía le digas Recuérdame También si tu dedo gordo es muy gordo Y no te entra en el zapato y sos muy tacaña Para comprarte unos tacones decentes El tacón ratón es para vos Para que tu dedito sea libre Y todo el mundo se entere que sos la reina de los ratones Y por último, si no tenés plata para comprarte unas zapatillas Nuestro ingeniero zapatero va donde estés Y te hace una zapatilla tricolor hermosa A muy bajo costo Mirá que linda Mirá que... Mamita, muchachos, es horrible esa zapatilla Por Dios ¿Qué más es tan boludo para comprar esto? Uy, está grabando esto Uy, pero la con... Hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a puntuar botellas que se caen Eh... No, pero que está hecha Con un Nokia 1100 esa botella 0 de 10 A ver... Eh... 3 de 10 3 de 10 Se rompió rápido A ver esta Chispea, 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 chispea Eh, cayó en el... Mirá en el huequito 6 de 10 porque cayó en el huequito Esta no duró nada 2 de 10 A ver... El rojo, el rojo me gusta Chispea, va chispeando ¿Se rompe? No, no se rompe Pero dejó un rastro rojo Me gusta 6 de 10 El azul El azul es clavo Oh, qué rico que tú eres 7 de 10 7 de 10 porque dejó todo lleno de azul Me gusta eso Eh... 6 de 10 6 de 10 A ver... Eh... Nah, esta botella no... Botella no dura nada, boludo No, no, no 4 de 10 Esa no me gustó A ver esta El chiquito El chiquito nunca se rompe, boludo A ver... El chiquito No, el chiquito no se rompe Algún día me gustaría que me rompan el chiquito No, no, no Eso no quería... No, no dije... No, no dije nada No dije nada 4 de 10 Esta 4 de 10 A ver, a ver... ¡Quilombo! ¡Claro! ¡Quilombo! 7 de 10 Esto es lo que viene a ver 8 de 10 Uy, qué lindo tirar una botella así ¿Y esto? Esto es cine 10 de 10 ¡1000 de 10! ¡Miré lo que es esto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y esto? Presiona el botón y todo el mundo querrá jugar con usted Uy, la verdad es que esto me vendría muy bien No tengo muchos amigos Y nadie quiere hacer nada conmigo El único que quiere jugar conmigo es mi sobrinito Tiaguito Que está re loco El único que hace es meter juguetes en la licuadora Ay, ese pibe está re loco Prefiero jugar solo No, no Pero siempre que toco este botón me sale todo mal ¿Qué quiere jugar conmigo? ¿Qué? La chica que me gusta va a querer jugar con mis sentimientos Algo así Ah, ya fue Bueno, ya fue lo toco ¿Qué es lo peor que puede? ¿Qué? Ay, no Soy un muñeco Claro, ahora entiendo Todos van a querer jugar conmigo Bueno, tampoco la pasaba tan bien siendo un humano Ay, por lo menos voy a ser feliz a la gente que juegue conmigo Nene ¿Dónde? ¿Dónde fue este pibe? Uy, mira un muñequito como el boludo de mi hijo No, papá Soy yo Soy yo No es el muñeco Soy tu hijo Ay, no me escuchas Mira qué lindo Se lo voy a dar a Tiaguito para que juegue con él Tiaguito Toma un juguete del boludo de tu tío ¿Qué? No, ¿cómo, Tiaguito? Uy, qué bueno, tío Lo voy a meter en la licuadora Lo voy a meter en la licuadora No, la licuadora no, Tiaguito Para, la licuadora no, Tiaguito Hijo de... Buen día, Micho Oficina Gladys Cancelame la cita con la veterinaria Que hoy tengo mucho trabajo Y quiero pollito para el almuerzo Michi jefe ¿Para cuándo un aumento? Un aumento Cuando agarré la pala, Ernesto Michi señor que estás en el cielo Santificado sea tu atuncito Líbranos de las piedritas usadas Y de la castración en la veterinaria Miaume ¿Puedes dejar de joder, Jorge? ¿No ves que estoy comiendo? Deja de ser tan curioso, Jorge Por Dios Ay, casi la agarro Casi la agarro Basta, Tiaguito Mi cola no es la sortija de la calecita, nene Michi, ¿qué haces durmiendo en la ladera? Y bueno, Karen Estoy cagado de calor Si no querés que duerma en la ladera Poné un aire acondicionado, ratona ¡Karen, está nevando! ¡Mirá, Karen! ¡Es un Michi milagro! ¡Está nevando! Te dije, Jorge Que había que rajunear el colchón Los Michi dioses nos han bendecido Michi, ¿vos te comiste mi lápiz labial? Yo no No, Karen, ¿qué te hace pensar eso, no? Jamás podría cometer semejante atrocidad No, no, no ¡Ay, me duele! ¡No me importa, Valentín! Si yo te llamo a comer Venís a comer Estaba viendo los bruchimichis Aparecían mi amigo Mateo ¿Pero qué bruchimichis Nicocho Cuarto? Vas a ver cuando llegue tu papá Papá, Blue Beetle, 18 de agosto ¿Eh? ¿Que crearon al quinto Beetle Por inteligencia artificial? Ay, este mundo se va al carajo No, Blue Beetle, 18 de agosto Solo en cines ¿Qué estás haciendo? ¿Una promoción de una película? ¿Qué película va a promocionarse con vos? La película de los boludos No, es un meme, papá Tenés que decir Blue Beetle, 18 de agosto Solo en cines ¿O sea que estás haciendo publicidad gratis? Bueno, técnicamente sí Pero para vos también la haces publicidad gratis Como Blue Label de Johnny Walker Siempre decís lo mismo No, hijo, Blue Label de Johnny Walker Es un elizir, no es una película de boludos Eh, pará, papá Más respeto con Blue Beetle, eh Y por si no sabías Se estrena el 18 de agosto Solo en cines ¿Por qué no ves una película como la gente En vez de una de superhéroes? Ya está grande, nene A pesar de que vos digas que tenés 18 ¿18? Ah, como el 18 de agosto que se estrena Sí, tómatela, nene, tómatela Bueno, está bien, está bien Me voy a ver el trailer de Blue Beetle Rubén, mi amor Ya se acerca el 18 de agosto Y sabés lo que eso significa, ¿no? Ya sé, Diana El estreno de Blue Beetle, la película Nuestro aniversario, Rubén El 18 de agosto ¿Te acordás del estreno de una película? Antes que nuestro aniversario, Rubén, hijo de... Te voy a matar No podés ser amigo de un inodoro, Jorge Por favor, no digas que somos amigos con Jorge, parlante Sí, Rubén, por favor No digas nada que soy amigo de un inodoro No entiendo Ustedes se tienen que odiar ¿Desde cuándo son amigos? Una vez fuimos los únicos sobrevivientes de una batalla Uno de cada bando Y nos pusimos a charlar Nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común Y bueno, nada, buena onda Sí, no porque seamos diferentes tenemos que pelear Pero esto es una guerra Y en la guerra se pelea Bueno, pero es que somos diplomáticos, Rubén Ya sé, si no querés que diga nada Hacé mi onda con TV Woman ¿Vos? ¿Con TV Woman? Sí, la amo, hace vibrar mis parlantes O si querés yo te hago un poco de onda con algún inodoro mujer No, ni loco Jamás estaría con ninguna inodora Ay, por favor, parlante Te tenés que desconstruir Hay alguna inodoro woman Que están muy lindas Scarlett Bunnison Angelina Toilet Pero Rubén, vos no necesitás que yo te haga gancho Si sos enorme, fachero Tenés unos parlantes re grandes Es que soy tímido Tengo los parlantes muy grandes Pero la confianza muy chiquita ¿Cómo que chiquita? ¿Sabés qué parlante? Vení a invitarte a salir Pero después de escuchar que la tenés chiquita Mejor invito al Titán Cámara Chao, nos vemos No, no, pará TV Woman TV Woman Ah, pero la con... No, 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 no